Por ahí comienza el calvario de lo que va a ser el 2009. Consiguientemente, el ajuste de cinturones debe ser para todos. Y de ahí parte mi pregunta. Lo que más nosotros debemos precautelar es la vigencia del formato monetario de la dolarización. Y defender al dólar debe ser una consigna de todos, con los costos que signifique para cada uno de nosotros esa dimensión. De sustentar a la moneda norteamericana en vigencia en la economía ecuatoriana. Si no hacemos una contribución cada uno de los sectores, la cosa se nos puede complicar. Le escuché desde la semana pasada al señor presidente de la Cámara de Comercio de Quito, aquí presente. A quien saludamos afectuosamente, de que él dijo que, por ejemplo, las prohibiciones para realizar importaciones, compras al exterior de determinadas líneas de productos, debe ser mejor reflexionada y mejor diseñada. Por lo menos hasta ahí me quedo con su petitorio de la semana anterior. ¿Usted podría explicarle a la audiencia qué piensan los comerciantes sobre el momento que está viviendo el producto del país? Gracias, Miquel Gonzalo. Mire, los comentarios que yo realicé los dice a nombre de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio. O sea, a nivel nacional. Sí, con mi colega, queridísima amiga María Gloria Alarcón. Estuvimos en contacto telefónico permanente. Ella estuvo fuera del país la semana anterior. Y por eso es que no tuvo más participación sobre esto. Pero sobre todo en el tema de la imposición o de la elevación de aranceles hubo una coincidencia absoluta. Como en el análisis conjunto de lo que está sucediendo en nuestro país. En algunas ocasiones usted ha tenido la gentileza de invitarme acá, sobre todo hace una semana que tuve la oportunidad de tener este foro con dos personas tan inteligentes como la distinguida dama Susana Cabeza de Vaca, Ministra de la Producción, y José Hernández. Y allí me permití expresar que para tomar un correctivo, el momento en el que hay un problema, haciendo una analogía, si es que esto sería una enfermedad que tendría nuestro país. Entonces, sería un cáncer. No hacen falta, o más bien dicho, no son suficientes dos o tres aspirinas. Porque las dos o tres aspirinas lo que van a hacer es bajarle un poquito, quitarle los síntomas. O no vamos a decir un cáncer, vamos a decir una fuerte neumonía. Si usted le da aspirinas, tal vez le baja un poco la fiebre, pero el rato menos pensado le vuelve. Y como no le ha atendido con antibióticos, entonces el paciente muere o la crisis se agrava. La crisis de nuestro país, en primer lugar, no es el causante de la crisis financiera internacional. El país no tiene una crisis financiera nacional. El sector financiero se encuentra solvente, absolutamente solvente y líquido. Es decir, líquido. No hay, de lo que nosotros conocemos, y luego de haber analizado los informes de los principales bancos del país, con excepción de alguna institución financiera que tenía muchas inversiones en alguna empresa aseguradora y papeles en algún banco que tuvo problemas en Estados Unidos, no hay ninguna institución financiera nacional que esté pasando por momentos de liquidez. Todo lo contrario. Los ahorros de los ecuatorianos están depositados en estas instituciones que tienen a su vez depositados en instituciones y en instrumentos seguros en el exterior. Y de cobro rápido. Y de liquidez inmediata, y de liquidación inmediata, porque los bonos del Tesoro Norteamericano hoy son los bonos más buscados o más apreciados en el mundo. Pero ahora, para la situación y coyuntura que estamos atravesando, ¿las divisas no son hora en polvo? No las divisas, porque todas las divisas... Yo me refiero a las divisas, sí. Todas las divisas se han devaluado en el mundo, frente al dólar. El dólar se ha mantenido estable y se ha revalorizado. Y esto no... Dos razones. Primero, el sector real de la economía norteamericana, el sector productivo, se encuentra muy bien, con excepción de algunos sectores como el automotriz. El sector real se encuentra muy bien, los índices de crecimiento, las diferentes áreas son importantes. Pero sobre todas las cosas, los euros, el euro y todas las monedas se encontraban sobrevaloradas, no se habían depreciado en el tiempo, porque el precio del petróleo, el precio del barril, se cotiza en dólares. Entonces, al tener un euro muy fuerte, muy valorado, o sobrevalorado, de cierta forma, los países de la Unión Europea lograban... Balanciar. De cierta forma, disminuir el impacto del altísimo costo del petróleo, que llegó a 140 dólares. El rato en el que comenzó a bajar el crudo, inmediatamente devaluaron sus monedas para conseguir que sus economías, o por tratar de que sus economías sean más competitivas. Esto ha hecho que el dólar se valorice frente a esas medidas. Se revalorice para... Inclusive la libra, que históricamente casi ha estado al 2 por 1, hoy está al 1.5 por... Ya, ¿y qué tiene que ver eso con nuestra situación? A ver, yo le decía a usted que los depósitos del sistema financiero nacional... Esa es plata de la gente. Esa es plata de la gente. Estas se encuentran... Lo que tenemos es que meditar, y perdone que le interrumpa, es en la plata del Estado. A ver... Esa es la que está floja. Solamente a eso quiero ir. El sistema financiero nacional está líquido. Estas inversiones tenemos conocimiento de que en su gran mayoría, salvo una o dos excepciones, están en inversiones de bono de tesoro, que son rápidamente, norteamericanos, que son rápidamente liquidables, y que son los bonos de mayor valor en la actualidad, los bonos más seguros. ¿Qué nos preocupa de esto? Y aquí entrando en lo que nos preocupa. Que el gobierno a través de la ley esta, o de la modificación de la ley financiera, del régimen financiero, quiere meter en una misma bolsa el dinero de los depositantes, es decir, los ahorros suyos, los ahorros de todas las personas, con el fondo que tiene de la reserva de libre disponibilidad, que cada día es más pequeña. Esto significa, y no hay como aquí poner otra palabra más que nacionalizar el ahorro de los ecuatorianos. Esto, señores de asambleístas, no pueden permitir que suceda. Porque sería meterle la mano al bolsillo de todos los ecuatorianos, quitar el ahorro nacional de los depositantes, y meterlos en una bolsa, que estaría controlada en un 100% por los antojos, por los cariños y por las antipatías del señor presidente de la República. Medida absolutamente antitécnica y atentatoria contra la propiedad privada, o sea, contra la propiedad de los ahorros de los ecuatorianos, que tienen sus ahorros, no en el exterior, en la banca nacional. ¿Y qué tiene que ver en directa relación la prohibición de una serie de importaciones situarias? Ahora, yendo, porque discúlpenme que no utilice el orden. Entonces, yo decía, primero, la crisis que vive nuestro país no se debe a la crisis financiera internacional y nacional, se debe al mal manejo de la economía en estos últimos 24 meses.